y te invita a ser parte del carnaval jibiano dos mil dieciocho gran pasacalle concurso de comparsas y guaylas este sábado tres de marzo en el local recepciones huanco desde las doce del mediodía y para amenizar la tarde llega banda show centro musical Cochamarca Carol Quirós orquesta juventud jibia y el grupo carisma premios para concursos un torete y ocho sacos de azúcar te esperamos william bartolo lorenzo presidente